¿Qué es el Evangelio de San Lucas? Es una comunidad muy interesante, la de Lucas, se nota, ¿verdad?, que hace muchos cuestionamientos, muchas preguntas, es decir, que no se conforma con un simple anuncio y decirle hay que ser buenitos, etc., sino que comienza a cuestionar ante varias situaciones de la vida concreta en la que está inserta esa comunidad. Entonces, Lucas, explica a mí, va a ir a ir a la japona ante esta situación, ante la situación de la riqueza, ante la situación de la pobreza, ante la situación de la falta de perdón, ante esta situación, ¿verdad?, de entender a un Cristo que viene a salvarnos, etc., etc. Es también la pregunta y entonces Él, poco a poco, le va dando, ¿verdad?, como esa pildorita, ¿verdad?, que le va dando y le va enseñando. Y estas son las píldoras de fe, verdaderamente, que el Señor cada domingo nos da en nuestra vida y en nuestro corazón para que tengamos nuestra orientación, nuestro GPS hacia Dios, podamos caminar. Esto es lo que nos acompaña en nuestra brújula, decimos también nosotros. Leemos del capítulo 16, continuación del anterior, del 19 al 31. Principalmente la idea central va a ser, escuchen a Moisés y a los profetas. En aquel tiempo Jesús contó esta parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había también un pobre, cubierto de llagas, llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamerle las heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de los tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham, hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro, por su parte, recibió desgracias. Ahora él es consolado y tú, atormentado. Además, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes. Insistió el rico, entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar en este lugar del infierno de tormentos. Le dijo Abraham, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Respondió, no, padre Abraham, pero si un muerto los visita, si se les aparece el muerto, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, ni si un muerto resucita, ellos le harán caso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, este Evangelio es verdaderamente muy fuerte, pero es muy interesante y como toda parábola, es bien clara. Aquí, incluso, la parábola no es para estar explicando, es como querer explicar un chiste, ¿verdad? El chiste es un chiste. Entonces, si entendiste, entendiste y punto, ¿verdad? Entendiste el chiste y ya está. La parábola tiene esta misma genialidad, ¿verdad? Este género que nos está contando aquí Jesús, de una parábola, sobre hechos reales, ciertamente, o sea, lo que nosotros vivimos. La parábola es aplicable tanto en tiempo de Jesús, después de Jesús, antes de Jesús, en nuestro tiempo. Porque la parábola, entonces, es una enseñanza, ¿verdad? Que haya sucedido o no sucedido, evidentemente, esto no ha sucedido así, pero sucede, sucede todos los días. Se aplica a nuestra propia vida, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Epulón, epulón, epulón quiere decir en griego justamente rico. Esa es la palabra, el epulón, ¿verdad? Entonces, Lázaro aquí, por otra parte, el pobre, a los pies, bajo la mesa. Entonces, son las dos realidades. Lucas insiste mucho sobre estas dos realidades, el rico y el pobre. Pero, no tanto, ¿verdad? Por el hecho de que uno sea rico, decíamos el domingo anterior, cuando estábamos hablando sobre la riqueza, ¿verdad? No hablamos tanto en este sentido, sino que el compartir, el texacuá, el yehexacuá, el no acumular por acumular. Yo les puedo decir en mi propia experiencia, ¿verdad? Que muchas veces, los de clase media para abajo, son los más generosos que comparten, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿verdad? Clase media para abajo. Entonces, que buscan los medios y ven y dicen, bueno, tenemos que ayudarnos y tenemos que hacer algo. Y lastimosamente, los que acumulan, 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 y por eso tal vez son súper y multimillonarios, justamente porque acumulan, 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 ¿verdad? Pero les es mucho más difícil, muchas veces les es mucho más difícil compartir. Son pocos, verdaderamente, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchas personas con mucho dinero, con mucho dinero, acumulan mucho, pero que lastimosamente les cuesta, ¿verdad? Les cuesta, les cuesta compartir, ¿verdad? Esa responsabilidad social, esa responsabilidad social. Y ese es el pecado, verdaderamente, aquí, de este rico. Entonces, él, al final, también le dice a Abraham, por favor, Abraham, entonces, si no hay posibilidad de que yo pase o Lázaro venga, aunque sea esa gotita, en este lugar del tormento, entonces, dice, envíale por lo menos, envíale por lo menos, dice, a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, tengo cinco hermanos, que son así también, multimillonarios, son ricos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormento, que ellos también nos vengan a parar a este lugar de tormento. Y entonces, Abraham, lo único que le responde y le dice, mira, ya está Moisés y están los profetas, que los escuchen. Esta es la respuesta y este es el caracú, en realidad, del Evangelio del día de hoy. No es tanto entrar en estos detalles, por qué es rico, por qué no es rico, etcétera, etcétera. Esta es la realidad en que se encuentran y ahora les quiere dar una enseñanza. Porque le está pidiendo y le está diciendo, por favor, envía algo extraordinario para ver si se convierte esos hermanos míos que están tan metidos, ¿verdad?, en sus propias riquezas, en su propio egoísmo. Entonces le dice, envíale a este muerto que resucite y que vaya y que le diga, che, socio, ¿sabes qué? Mira lo que te espera allá arriba. Entonces le dice, no, ya tienen a Moisés y a los profetas. Queridos amigos, queridos hermanos, nos pone aquí, nos habla, nos dice, nos encamina, nos advierte de tantas maneras, de tantas maneras. Al salir de tu casa voy a ver tal vez un pobre, al llegar a un semáforo ya estás viendo. Estas son las advertencias. Esto es lo que nosotros podemos entender. Ustedes ya tienen a Abraham, ya tienen a los profetas. En la Biblia nosotros ya tenemos todo. Lo importante es saber entender, pero no solamente entender y no solamente escuchar la Biblia, sino que ahora, ¿qué significa el Shema Israel? Escúchenlo, ¿qué significa a los profetas y a Moisés? Pónganlo en práctica. Este es el camino de la salvación. Este es el camino del cielo. Este es el camino que el Señor nos ofrece. Y así entonces volvemos con más Ñan de Yarañeé Dominical enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!